bienvenidos y bienvenidas hoy vamos a hablar de la llamada uberización del trabajo y para esto como siempre saludo a mi compañero amigo carlos cómo estás hola cristian aquí estamos bien felices contentos libres todavía de covid felices en cuarentena bueno eso me suena un poco raro pero bueno como ya se dan cuenta tenemos hoy un invitado especial que es john que trabaja sobre el tema de hoy y por eso lo invitamos john cómo estás hola muy bien gracias por la invitación carlos cristian es un placer estar en su programa el placer es nuestro el placer es nuestro y gracias a ti eres el primer invitado y espero que esto funcione pero ya de antemano muchísimas gracias y bueno como siempre iniciamos como nos gusta tratando de de definir el tema que abordamos y en el en el caso de hoy es lo que se conoce como uberización del trabajo y nos hará el favor john de explicar brevemente qué es eso bueno la la uberización del trabajo se da a cabo por este sistema de transporte llamado uber que bueno ha dado lugar a este neologismo que va a denominar las relaciones laborales mediante plataformas y aplicaciones digitales de ahí va a provenir en sí bueno esta forma de trabajo existe en una propiedad privada de la plataforma ya que la persona que está trabajando en uber debe de tener un bien capital en este caso es el automóvil y además su fuerza de trabajo no nos remitamos solamente a uber ya en este tiempo hay muchas más aplicaciones este igual de transporte de alimentos de hospedaje como lo es o fue el b&b que también es muy parecido a eso no tener un bien capital y aparte la fuerza de trabajo sin embargo tiene una sensación de libertad de este trabajo ya que la persona se puede mover con mayor independencia que un trabajo como un chofer de taxi que debe de entregar una cuenta que debe de tener este tantas horas trabajadas etc en este caso los trabajadores van a figurar como autónomos o sea no hay un patrón en el sentido tradicional y grandes empresas en este caso uber por así llamarlo se quedan con una parte importante solamente por manejar este sistema por lo que esta uberización es algo donde se ha atendido y se tiende cada vez más a precarizar el trabajo entendiendo el trabajo como algo asalariado bueno esto lo hemos visto históricamente en el capitalismo por largos años tiempos siglos no se trata de personas que no disponen de medios de producción y proceden a la venta de fuerza del trabajo la cual tiene modalidades que van cambiando y cómo es esto bueno a finales del siglo 19 y durante el transcurso del siglo 20 bueno se fueron consiguiendo una serie de derechos laborales tales como limitar la cantidad de horas de trabajo tener garantizada una seguridad laboral aportes jubilatorios sindicalismo entre otros bueno ahora todo esto se va diluyendo o sea ya no hay ya que es en torno a una pretendida independencia del trabajo tradicional que va a disfrazar estas nuevas relaciones laborales que se están llevando a cabo entonces qué es lo que ocurre bueno se va a presentar un retroceso de la relación laboral pero simulada como si fuese un avance ya que en tiempos de crisis y más adelante igual lo podemos ir comentando en estas crisis que están pasando como lo es ahora del cobi o como algunas crisis financieras anteriores estas plataformas digitales son las que apoyan a que haya trabajo claro un trabajo no no tradicional un trabajo precario pero que incentiva a la compra y venta bueno este fenómeno implica una deslaboralización en cuanto a las relaciones laborales como han sido entendidas durante las décadas anteriores y por ello se va a flexibilizar también la seguridad social y se fomenta una antisindicalización es una nueva forma laboral que se está llevando a cabo eso es la uberización en pocas palabras se trata de estas nuevas relaciones laborales que se dan mediante las plataformas digitales pues bien creo que yo nos ha dado una definición bastante grande bastante amplia con muchos aspectos hay que iremos desglosando poco a poco pero que por la pertinencia no del de la contingencia por la pertinencia de de abordar ese tema en la pandemia porque vimos un movimiento bastante amplio ya ahorita que tuvimos que muchas personas tuvieron que regresar a regresar a sus casas muchos despedidos no el aumento de personas que se quedaron sin empleos y que no tenían otras opciones y estaban dando como un viraje hacia este tipo de aplicaciones que ya venía teniendo un auge bastante importante no se volvió aún más y aún más la crítica y aún más la incisión en en tratar de de puntualizar aquellos aspectos en los que este tipo de de aplicaciones necesitaban regularse un dato bien importante en egi pues sabemos dejó de trabajar cuando inició la pandemia esto es el primer trimestre del 2020 que que pudo dar todavía el último reporte y para ese momento en méxico ya teníamos dos millones de personas sin empleo este fue el último indicador el último dato que daba por allá a finales de de marzo el ineji no hasta donde pudo llegar y que después empezamos a ver en redes sociales en muchos espacios de noticieros no algunos algunas denuncias de personas que se estaban primero tratando de de ver cómo iba cómo iba a suceder esta situación de esta relación de colaboración con sus empresas no si las iban a despedir si se les iba a bajar el sueldo si y ahí íbamos viendo muchísimas situaciones importantes que que hasta ahorita se agravaron más tenemos igual no podemos negar que hay muchas empresas que medianas sobre todo medianas y pequeñas que tuvieron que cerrar y que no tenían otra opción y que la gente pues se queda como en este espacio bueno y ahí la pertinencia de regresar porque está este este asunto del uber se convierte en un elemento importante porque por un lado se podría ver como una oportunidad no para aquellas personas que perdieron sus que perdieron sus trabajos y que pueden encontrar en uber como esta especie de espacio laboral ante el limbo que en la ciudad de méxico por ejemplo se vive de no encontrar empleo de no tener trabajos formales pero pues tenemos esta otra cara de la moneda no a las a estos aspectos a los que se enfrenta como la comunidad que se trata de integrar este tipo de aplicaciones y al respecto vimos el a recientemente el encuentro nacional contra la precarización y los despidos esto fue sí es que antes de que sigas creo que sería perteniente darle voz a algunos de los protagonistas es decir a la gente que tratamos de analizar en el programa de hoy y para esto traje algunos algunas partes de un reportaje breve de animal político que lo encuentran en youtube que se llama me convertí en repartidor de comida y porque creo que sirve que ya john ya nos dio el favor de ya nos hizo el favor de definir qué es la uberización tú ya diste algunos datos y ahora quizás para la gente aunque yo creo que la mayoría de las personas ahorita en la pandemia han pedido algunas cosas por uber eats o por rápido por la plataforma que sea pero aún así creo que sirve darle voz a la gente que a raíz de la contingencia se cambió y se convirtió en repartidor de comida escuchemos un clip breve para comenzar pues nos quedamos a todas mis comidas sin trabajo prácticamente pues tenemos que buscar a cada quien para poder este llevar de comer a la casa y pues mi única opción en esta temporada de crisis fue repartidor de comida y bueno esto también tiene que ver con lo que ya dijeron ustedes dos que muchas personas no escogieron trabajar en las plataformas sino que ahorita el número de empleados aumentó muchísimo también porque la demanda subió también hay una correlación ahí pero tiene que ver principalmente con que muchas personas perdieron su empleo sobre todo en el sector servicio y pues prácticamente se puede decir que ya no les quedaba de otra y se tuvieron que convertir en repartidores de comida y veamos ahorita así a dos chavos que narran muy brevemente su historia en las últimas semanas o meses yo soy del estado de hidalgo estudio derecho y vivo con una tía en las entregas de entregas de comida tengo para aproximadamente un mes yo independientemente de lo que pase yo tengo que pagar renta luz agua la colegiatura tengo que seguirla pagando trabaje 22 años en cinépolis era yo empleado general y posteriormente hubo recorte de nóminas y entre ellos yo salí este despedido de los típicos chavos qué las oportunidades se les cierran mucho trabaja con mesero ganaba un sueldo muy bajo pero pues me apoyaba con lo que eran las propinas nos estuvieron pagando un mes y llegó el momento en el cual el jefe nos indica que ya no puede estar sosteniendo el gasto y pues nos liquidó pues está está intenso está está fuerte no este creo que también es el nuevo panorama que se viene presentando a pues aquí a nuestra generación no aquellos los que no vamos a tener un retiro digno que no vamos a tener cómo sabes pues qué te digo con esta reforma que le están haciendo al para el retiro yo voy a hacerle caso a gloria álvarez voy a emprender solo emprende emprende y es es súper interesante porque esto que tú mencionabas este hace rato o sea la correlación de personas no que están solicitando más de este tipo de servicios por lo tanto hay una oferta más amplia más grande no el financiero sacó un una nota en la cual daba algunas cifras de las personas que esto sólo no personas que se mueven en en transporte como a través de aplicaciones como uber didi beat cabify que además son hay una variación ya hay una variedad amplia en nuestro país no y tenía una cifra de 18.8 millones de personas que se transportaban por estas aplicaciones y ellos hacían un análisis de proyección en el cual decían que si esto seguía o continuaba como haciéndose más común la utilización de este tipo de aplicaciones para moverse estimaban que para el 2023 30.4 millones de usuarios no estarían haciendo uso de este tipo de transporte que se vuelve otra vez un tema para la movilidad de la ciudad que es importante no y y que es una es un golpe fuerte para aquellos que pensábamos que podríamos dejar el automóvil para movernos no y pensar más en en una ciudad libre de de smoke y pensar más en bicicletas pero eso es otro tema que ya lo habíamos tocado en algunos capítulos anteriores pero que sí se vuelve importante no como ver esta magnitud y ver el impacto en sobre todo en una población mexicana pues joven no profesionista o sea una población que dentro de los de los indicadores estaría como la población altamente productiva es decir los jóvenes tú yo no nosotras nosotres sí exacto bueno aunque también hay que decir que hay varios repartidores que andan a pie o en bici es decir que sobre todo bueno eso es más que nada en zonas como la condesa como la roma donde se presta no donde están los lugares y la mayoría de la gente vive súper cerca y uno llega muy rápido incluso a veces más rápido a pie o en bici que en carro pero eso también implica justamente que la mayoría de los chavos en donde se tienen que desplazar desde no sé dónde para llegar a esas zonas trabajar ahí un rato y luego otra vez irse a la colonia en la que viven pero eso tiene que ver un poco con lo que dijiste hace rato antes de que te interrumpí sobre las nuevas vidas precarias para llamarlo de alguna manera no sé si quieras profundizar ahí sí exacto y creo que creo que se vuelve muy complejo el tema cuando tratamos de ver opciones yo te estaba hablando hace rato del encuentro nacional contra la precarización y los despidos que se hizo el primero y el 2 de agosto que se vuelve interesante porque se trata de unificar como todos estos aspectos de luchas no entre personas que pertenecen a sindicatos y personas que que andan como en este trabajo más por por medio de las aplicaciones no sé si podremos no sé si podríamos utilizar el término de freelance porque podría ser muy aplicable no y este término creo que podría englobar bastante bien la conexión que establecen como estas personas en una como sin una relación laboral formal no sino que es más como bajo este este aspecto que el freelance vende mucho no dispone de tu tiempo dispone de tu espacio dispone de tus horarios no y cuando tú quieras pues le vas le vas trabajando que habrá que habrá personas para quienes sí es rentable no o sea esto tal vez yo pueda ayudarnos un poco aquí o sea como como diferenciamos entre un una persona que se dedica al 100% a trabajar en estas aplicaciones y cómo diferenciamos a una persona que sólo quiere un ingreso extra y que después de sus ocho horas laborales tiene energía todavía y dice bueno voy a conducir otra hora más en uber y ya agarro un extra no sé no por ejemplo sí claro yo creo que es una situación que debemos de analizarla antes de la pandemia durante y el después de la pandemia estos casos que nos presentaron en este corto son casos durante y que se van a seguir viendo y van a aumentar después de la pandemia porque son los trabajos más fáciles de localizar más fáciles de adquirir o de entrar para poder tener un recurso y eso es algo que es muy interesante que se va apenas a desarrollar pero en cuestión de lo que hablaba este carlos acerca del freelance y yo siento y a mi opinión estas plataformas no contratan a ningún repartidor o sea como freelance y estas plataformas van a incorporar socios que es lo que te hace llamativo todo esto porque hay flexibilidad en tus horarios y porque esto no solamente se va desprendiendo de las plataformas es algo que se viene arrastrando desde hace tiempo es algo que que ahora las personas son como micro empresas una una persona bueno una empresa ya no va a capacitar a su gente una empresa te exige más conocimientos decir te exige diplomados te exige posgrados y los tienes que pagar tú como los vas a pagar bueno pues teniendo este otros ingresos en esta cuestión cuestión se crea el profesional multitarea que significa que es trabajar más por menos dinero con la obligación de una formación continua de competencias globales porque ahora no sólo ya compites con la cola en la oficina con la persona que está en el cúbico lo de al lado ahora compites con personas que están en otros países entonces si tú quieres adquirir un un cargo mejor un puesto mejor en una empresa pues debes de trabajar más en ti tener más idiomas tener este más capacidad más competencia como lo haces bueno si la empresa no te da el dinero si tú solamente tienes un salario con el cual puedes subsistir subsistir perdón o solamente sobrevivir bueno pues buscas un un trabajo extra que es lo que estas plataformas te están dando yo creo que en esa manera si lo podemos diferenciar y vuelvo a esto lo traigo nuevamente es muy interesante lo que va a pasar después de esta pandemia o sea toda esa gente que ha perdido el trabajo que ahora se dedica a tengo una bici tengo una moto pues voy a ser repartidor que también esta gente ni siquiera les dan la cajita de unicel donde guarda la comida tú la debes de proporcionar si esa uber no te da nada lo único que te da es la plataforma donde tú puedes trabajar sí exacto y eso tiene que ver que ellos para digamos complementar lo que acaba de decir argumentan que nada más ayudan a que las personas entre sí se brinden servicios o sea es como prácticamente nada más una plataforma una aplicación que facilite que yo me conecte con ustedes para que yo les lleve comida ustedes me lleven comida o me lleven en su carro o yo les llevo o yo los llevo en mi carro y esto lleva entonces justamente lo que tú dijiste de que ellos argumentan que no tienen empleados sino que tienen yo creo que en algunos países le llaman socio porque creo que se adaptan como la ley para que saquen más provecho en cada país le llaman socios o simplemente colaboradores y ahí incluso se aprovechan de un concepto que suena hasta buena ondita que es la economía colaborativa que suena como algo padre como algo quizás hasta hippie pero que no tiene que ver con lo que hace uber porque prácticamente colaborar quisiera decir que si yo tengo un carro y voy a la ibero por ejemplo y carlos o john ustedes viven cerca de mi casa yo les digo bueno vaya vénganse conmigo y páganme un poco para la caseta o la gasolina eso sería colaborar y sería positivo otra cosa es que yo use el carro que ya tengo para manejar en la plataforma de uber 10 horas en mi tiempo libre para ganar más dinero eso ya no es colaborar y ahí ellos se aprovechan conceptualmente para yo creo que un poco de marketing para que suene un poco más amable porque esto también lleva a que ellos pueden hacer lo que hacen también porque se escapan de muchos marcos legales pero bueno traigo otro clip que tienen que ver justamente con lo que estamos hablando que hace la pregunta que ustedes ya también pusieron en la mesa que es cómo podemos pensar lo que quizás podría ser una nueva dimensión de libertad es decir que los trabajos ya no sea 30 años el mismo trabajo en la misma empresa a veces hasta en el mismo puesto sino que haya flexibilidad que otra vez suena amable pero quizás podría ser más violento que antes pero bueno veamos y escuchemos digamos esa flexibilidad lo que dicen es los disfrazan como socios repartidores como socios conductores como asociados y van generando figuras en donde se se elimina la relación laboral por parte de las de las plataformas qué significa esto significa que trabajan en condiciones en donde no tienen seguridad social en donde no tienen digamos un nivel de protección mínimo ante los riesgos que enfrentan en el día a día no tienen sistemas de ahorro no tienen acceso a servicios de salud como cualquier otro trabajador todos los compañeros de cualquier aplicación estamos pues en la misma no en cuestión de que si nos ocurre un accidente nosotros tenemos que pues correr con los gastos no podemos acceder a medicamentos y nosotros nos enfermos tenemos que pagar los medicamentos si nosotros nos llega a pasar algo nos llegamos a accidentar nos llegan a saltar o algo así es por asunto nuestro las aplicaciones siempre se deslindan siempre buscan la forma de deslindarse de nosotros llegamos desde las 8 o 10 de la mañana y no nos vamos hasta las 11 hay veces que no llegamos al metro no ya y ya te quedaste a a lunar no ya te quedaste a hacer trabajo a de seguir hasta el otro día no sin dormir o sin descansar o quedándote aquí en el parque a trabajar ustedes ven más libertad o menos libertad bueno yo siento que es lo que te venden o sea para que tú te hagas socio es lo que te van a vender libertad flexibilidad tu propio horario tu propio jefe ganas lo que quieres pero es una libertad disfrazada bien lo habías comentado es una economía colaborativa históricamente eso era una economía de trueque exacto pero que ahora ya no lo es porque se está no no quisiera decirlo así formalizando pero ya no es tan colaborativa se está llevando ya como una como una empresa que no es legal sí exacto eso sería como el vacío legal es decir que ya cuando funcionan como empresa que yo creo que ellos mismos saben que son empresas porque generan una plusvalía impresionante el problema es legalmente como creas el marco para que las puedas digamos agarrar o grabar con impuestos como si fuesen una empresa física tipo no sé bimbo telmex o lo que sea porque esa es la otra o sea yo no sé que tanto puede ser viable una solución a nivel país porque ellos a menos que me equivoque tienen creo que su sede en luxemburgo holanda en algún paraíso fiscal ahí está su sede que es nada más un edificio chiquito y ahí pagan su impuesto 1% 2% muy poquito y en los demás países que operan en todo el mundo no pagan impuestos y eso puede sonar sí que son malos y que se aprovechan lo que sea pero lo que hacen es legal no es la mafia no son gente que violan ninguna ley sino simplemente aprovecharon ahí el vacío de algo que no está todavía tipificado para que haya alguna regulación no sé si carlos quiere decir algo o si vamos al siguiente punto es que me pareció interesante el asunto de las regulaciones porque justo si podemos ver un como un esquema un tantito atrás que sucedía con las empresas grandes que ya estaban esparcidas por el mundo no que justo buscaban y que lo podemos ver o sea empresas como nike que tienen sus costureros en el oriente no y sacan recursos mineros en áfrica y es todo un mundo esparcido no una empresa que se distribuye por todo el mundo y encuentra justo como estas estos espacios vacíos no en países sub desarrollados no que el término sub desarrollado pues lo podemos entender de muchas formas pero en el sentido de encontrar como huecos en estas regulaciones fiscales que les permiten como extender sus tentáculos por todo el mundo y pues maximizar sus ganancias estamos hablando de una economía muy actualizada no podemos recordar lo que Saskia nos decía con este asunto de las ciudades globales y como las empresas globales también funcionaba como en esta magnitud pero ahora con este giro no como con estos esquemas de mundiales de trabajo precario no que que encontraron estas otras formas para ser una empresa sin ser una empresa y maximizar si la ganancia no de del servicio que aparentemente no brindan pero si brindan no en ese sentido y creo que eso o sea nada más puntualizarlo no como estos nuevos esquemas de 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 pues si de trabajo precario que se extiende a todo el mundo y que sucede eso creo que es importante recalcarlo solo en ciudades que son que son muy grandes o sea estos problemas no los vemos en en ciudades pequeñas sino aquí en ciudad de méxico la ciudad monstruo nuestra pues que permite no este tipo de 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 establecimiento de de como de paraísos fiscales no justamente si exacto porque esto también lleva a la siguiente pregunta que les voy a hacer para que la vayan pensando es que le contestaría a alguien que dice bueno pero dan empleos hay empleos de que antes no había y si argumentamos bajo la lógica pragmática que reina hoy en día en todo el mundo dice bueno entre ningún empleo y un empleo aunque entre comillas sea de mierda pues es preferible ese tipo de empleo y más que nada en tiempos de pandemia y aunque parezca un poco cínico es un argumento porque efectivamente va a haber muchos repartidores de comida que aunque ganen poquito van a decir sin esto ya no puedo pagar ni nada ni la renta ni el gas ni el agua ni nada y aún así les da explotándolo sin ninguna duda pero les da la sustancia creo que estamos ahí en un círculo vicioso pero creo que para eso sirve quizás también recalcar un poco lo que dijo John hace rato o sea son trabajos que surgen de la crisis principalmente y hubo un auge a menos que John tú me corriges ahorita después de la crisis financiera en 2008 ahí es donde nace toda esa ideología de Silicon Valley de que todo es aplicación todos son startups todos tienen que aprender aplicaciones y todo eso y la lógica brevemente yo la entiendo como que nosotros como sujetos como dijiste John nos tenemos que asumir como empresarios y usar nuestros recursos es decir tengo que activar económicamente lo que ya tengo pero no lo uso lo suficiente explotándolo por ejemplo si tengo un coche pues hasta ahorita nada más lo he usado para ir al trabajo para ir con mi pareja lo que sea pero ahorita lo voy a usar como herramienta de trabajo voy a ser chofer de Uber también puede ser con la bici voy a ser repartidor de comida y ya uso mi bici como forma de ganar dinero es decir activo económicamente herramientas que ya tenía y esto quiere decir teóricamente que el capital invade aún más nuestras vidas si de por sí ya era una relación bastante dependiente y como les gusta mucho es decir tóxica en este caso ya era una invasión brutal es decir que ya tienes que usar herramientas cosas de pertenencia privada para con eso garantizar que no te mueras de hambre y esto quizás tiene un punto otra vez positivo porque la gente entonces por lo menos puede caer en la ilusión de que aunque no tenga casi nada puede hacer algo para que gane un poquito de dinero pero aún así creo que me atrevo a decir que la gran mayoría lo hace por necesidad creo que leí unos datos que ya no me acuerdo bien que casi el 90% cuando les preguntan dice yo no escogí esto pero es ahorita lo que más me conviene es decir que me o me corrieron del trabajo lo perdí o no me da tiempo y aquí puedo trabajar porque también hay que decir que muchos trabajan luego muy de noche o muy temprano en horarios que no habría otro tipo de trabajo que les darían chance en ese tipo de horarios y en Uber o Uber Eats puedes trabajar casi 24 horas porque siempre hay clientes y siempre hay demanda y esto nos lleva al siguiente clip antes de que ustedes entonces contesten la pregunta bueno cómo le harían para argumentar que esto tiene más cosas negativas que positivas con el clip de que justamente como dijo John ya que el mensaje ideológico de Uber es que con ellos tú eres tu propio jefe las jornadas laborales a pesar de que las aplicaciones nos dicen es que no les tenemos un horario tal cual no siempre es cierto por ejemplo yo por mencionarles algunas aplicaciones Rappi nos pone un límite de puntos tienes que tener digamos por decirle un número tienes que tener 25 mil puntos para poder conectarte entonces si uno no cumple con esa cantidad de puntos no te conectas y no generas ingresos para tu familia bueno eso no eso no me suena que seas tanto el jefe no para nada para nada para nada es como estos esquemas perversos no que se establecen ya con este tipo de empresas digo puedes pensar por ejemplo en la estructura de trabajo que mantiene Google por ejemplo que tiene dentro de su espacio de trabajo si un esquema muy flexible las camas de sueño hay para sus trabajadores por porque si duermes y descansas tienes tus como que está esta cosa buena onda no que se queda en el discurso en este otro tipo de aplicaciones en este otro tipo de industria no y que no cumple con esta con estas reglas ahora pensando en la pregunta que tú lanzaste bien o mal no trabajo es trabajo chamba es chamba eso suena muy feo Carlos que es eso como que chamba es chamba del discurso aquí del chaganismo no o sea hay que jalarle porque hay que comer carnal eso es básico y creo que eso no se cuestiona o sea el asunto del trabajo no se cuestiona como tal sino más bien las condiciones del trabajo como tal creo que esto se vuelve interesante porque otra vez no se trata de cuestionar la acción de que un joven trabaje con tales horas con tales horas ah mira puse horas ya en un término inclusivo horas y que básicamente hablando un nivel de derechos yéndonos un paso atrás saliéndonos como del hecho del trabajo en sí sino más bien como de los beneficios que este trabajo debería de generarte debería de darte por una cuestión de derechos básicos o sea tener las condiciones de seguridad básicas no para que tú puedas ejercer un trabajo y sentirte bien haciendo lo que haces con eso me refiero a tener las condiciones de seguridad mínimas no de que estés feliz haciendo lo que haces no o sea eso ya depende de cada quien y de lo que vivas sino más bien o sea que puedas sentirte seguro trabajando aquí y que no y es ahí donde yo veo el problema porque es como un encierro no es es no hay opción no tengo opción y le entro y me arriesgo y estoy ahí no haciéndolo porque la necesidad me lo exige no y contrario a esto es que hay de fondo no que hay que te da la seguridad para que puedas hacer esto no con las mejores condiciones posibles y que realmente puede ser un trabajo rentable que realmente sea beneficioso para las personas y creo que eso es algo que en cualquier trabajo buscarías no o sea básicamente sí bueno pero es que yo yo digo que la gente te contestaría pero ellos firman y si uno revisa los contratos de Uber ahí dice claramente tú aceptas que no eres empleado de ellos que simplemente ellos te ayudan a que tú brindes un servicio y que eso a ellos no les genera ninguna responsabilidad de ningún tipo y ahí estamos otra vez en la pregunta el trabajador firma de manera libre o firma para no morirse de hambre pero bueno John como ves para ti digamos si te darían la opción de expulsar ese tipo de plataformas de la Ciudad de México lo harías o dirías bueno tomando en cuenta todas las cosas malas malísimas aún así aportan algo a personas que lo necesitan como cuál sería tu decisión y por qué Es algo complicado de responder esa pregunta o sea podría ser la pregunta del millón pero yo creo que sacar a estas empresas no puede ser tan bueno o sea se han visto casos como en Colombia que los han sacado pero van a regresar o están en trámites de eso pero esta situación viene desde muy atrás como dice Carlos son cambios productivos y cambios económicos sistémicos lo que está pasando y este modelo de trabajo está dando respuesta a eso como no es legal como no hay una legalidad un derecho de trabajo en este caso entonces es informalidad es lo que hace la informalidad esto es algo informal y por eso yo creo que el gobierno también no lo ha regulado ¿por qué? porque en el caso del subempleo podemos decir este bueno trabajan más por menos dinero con esa obligación de tener una formación continua de competencias globales ¿qué es lo que pasa? bueno que esto va a disparar la productividad en los países ¿y qué va a pasar? que va a aumentar las exportaciones por un abaratamiento de los productos vía suelos o sea esto puede dar respuesta a esta situación y contestando lo que tú preguntas no creo que por el momento sea bueno que las plataformas digitales se vayan o sea lo podemos ver con Airbnb una plataforma muchas personas tenían un cuarto en su casa en zonas turísticas lo rentaban se ganaban un dinero extra de lo que ganaban o de la actividad que hagan y ahora ya no por este problema de la pandemia entonces yo siento que hasta que pase la pandemia y los gobiernos trabajen para dar una solución a tanto desempleo que hay y que va a incrementar yo diría que por el momento no sería bueno sacarlas después regularlas estaría bien como lo están haciendo en California y en el Reino Unido me parece creo que en California hay una situación en estos días que igual después la podemos abordar acerca de todo esto de Uber sí exacto tu respuesta me recuerda un poco a lo que suele hacer AMLO pero en este caso creo que lo puedo comprender porque con lo que dices das algo incómodo para quizás los que se asumen como izquierda o que quisieran que la gente tuviera mejores condiciones de trabajo pero justamente es la hipótesis que yo también a veces he formulado de que México sigue funcionando entre comillas funcionando como país gracias al sector informal por más paradójico o quizás contraintuitivo que pueda parecer pero es justamente eso es decir que si de un día para otro eliminarías lo que es ilegal el sector informal pues esto se cae a pedazos porque yo no sé cuál es la cifra el 50% el 60% es el sector informal o casi la mitad un poquito más menos pero es es una parte gigantesca de los trabajadores que viven del sector informal y que yo no sé si habría una revuelta protestas muertos de hambre saqueos o lo que sea pero creo que las repercusiones a corto plazo si se eliminaría ese sector serían gravísimos y ahí si uno tiene que justamente como dices como navegar en la real política y tomar decisiones que a veces parecen quizás no las mejores pero a bote pronto tampoco yo vería otra solución es que está interesante y yo creo que hay que distinguir bastante bien entre hablar por ejemplo en términos de Uber como un un este una una empresa que se una empresa informal no o sea y el no 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 John dijo que la relación que tienen con sus socios colaboradores es como si fuese o es parecida a la de los trabajadores informales o sea de hecho se cataloga como informalidad exacto es que es justo eso porque porque tú porque lo haces de forma porque pensar en la respuesta por ejemplo que dio el gobierno de Ciudad de México ante la pandemia no que le complicó bastantísimo porque estas cifras que se asemejan o sea casi el 50 60% de ingreso informal que tiene México no la respuesta para atender esta situación se sale de las manos y no hay un control eficiente por eso digo que es pertinente hacer la aclaración entre posicionar a Uber como un como que se maneja en un esquema informal no con estas personas que nos pueden vender un buen de cosas en la calle como comida el cafecito el atole que te avientas que es economía informal y que funciona y que se maneja y que existe no la podemos negar como tal y que sería una distinción bastante fuerte que el SAT que son los chingones vinieran aquí y jodieran a estas pequeñas empresas no no pero es que según yo digo John a menos que yo me equivoque ahorita que diga algo que tú no dijiste corrígeme pero yo lo entendí que John más bien estaba hablando a nivel político o sea que él decía que él argumentaba que yo comparto que si tú ahorita vamos a suponer que grabas a las empresas de las plataformas que les mete reglas y todo eso llevaría a que quizás algunas quiebren y ya no estén o quizás se salgan porque como tienen negocios en todo el mundo con que se salgan de una ciudad a ellos les vale madre y eso tendría como consecuencia directa inmediata para esos chavos que vimos en el documental en donde hubieran trabajado ya no hubieran encontrado nada lo cual podría generar a corto plazo consecuencias aún más nefastas en sus vidas materiales o sea directamente en su vida material como dijo yo tengo que seguir pagar renta colegiatura luz y todo eso como lo van a seguir pagando o sea eso también lo eliminarías o sea por eso yo pienso que John hablaba a nivel político y no a nivel de que de que es lo mismo y que hace igual de daño o es igual de nefasta el puesto de tacos que la empresa Uber si no se refiere ambos operan en el como informales para los trabajadores y ambos sostienen el funcionamiento de nuestro país nos guste o no exacto pero hay una a quien si puedes regular ¿no? y de hecho se hizo o sea en abril que se le que que hubo este asunto de la protesta de los taxistas ¿no? en en Ciudad de México bueno no eso fue mucho más antes pero en abril se le mete una regulación a Uber y por eso Uber se volvió un poco más caro porque le estaban pidiendo la licencia a los conductores que era la B1 que es la que le piden creo que a los taxistas ¿no? para que puedan transitar y esta misma se la estaban pidiendo al al a los conductores de Uber porque no no lo hacían como tal ¿no? y son este tipo de regulaciones que se van haciendo como a nivel estado porque aquí ¿quién te garantiza los derechos laborales? o sea ¿quién tiene el poder de garantizar los derechos laborales? yo eso no lo veo como regular eso no es regular eso es fingir que regulas o sea a ver John esa regulación como dice Carlos ¿eso cambió algo para los conductores de Uber? no como tal no porque exacto o sea el impuesto no lo paga la empresa exacto el impuesto lo sigue pagando la persona y tiene que ahora trabajar más exacto para que lo que estaba ganando este en una semana no sé 10 mil pesos ahora tienen que pagar eso más el impuesto tiene que trabajar más para recuperar todo eso ese tipo de cuestionamientos ¿no? son los precisos y son y son los los cuestionamientos correctos que podríamos hacer por ejemplo formular para hacer las regulaciones pertinentes esto que tú estabas hablando hace rato que creo que Proceso lo sacó el día de ayer en California la regulación que están tratando de hacer para con Uber es que contrate a las personas o sea que les dé un contrato formal y esto tendería ¿no? básicamente a que Uber se piensa ya como una empresa y que tenga que dar derechos laborales ¿no? y exigir esto pues sí ves costos beneficios pero dices o sea Uber no se va a ir por ejemplo de Ciudad de México que tiene ¿cuántos millones de habitantes? sí más de 20 exacto más de 20 millones no eso sí o sea pero eso sería regular yo lo único que decía es que tú dijiste que aquí se reguló y eso me pareció no sino eso fue el clásico hago algo para que cuando me pregunten estoy mira aquí ya hicimos esto ya con esto o le haces una aplicación a los taxistas exacto o sea como que finges simulas que estás haciendo algo cuando realmente no haces gran cosa pero bueno hay que avanzar aunque este punto estuvo muy interesante y creo que en la discusión sí se vio que hay como puntos muertos y creo que en lo que podríamos coincidir es que es triste que en el espacio público en la Secretaría de Trabajo en su encargada Luisa María Alcalde yo no veo la discusión pero ni siquiera mínimamente necesaria para hacer algunos cambios que podrían ayudar a los trabajadores eso creo que para mí es lo más grave porque que es complicado nadie lo negaría y que es difícil tampoco nadie lo negaría pero que ni siquiera se discute y que cuando le pregunten ella lo único que diga estoy hablando de la Secretaría de Trabajo Luisa María Alcalde sí que es un poco indignante y que están en pláticas con las plataformas no bueno eso hasta parece sátira pero bueno algo que que yo quisiera tematizar y no sé qué opinen porque es un tema un poco más filosófico pero creo que por eso no menos importante que tiene que ver qué tanto podríamos hablar en el caso de ese tipo de trabajos de posiblemente insisto es algo que no estoy seguro que lo he pensado de nuevas formas de enajenación muy brevemente el concepto de enajenación viene desde Hegel y Marx se podría decir y quiere decir básicamente que las personas a raíz de la división de trabajo ya pierdan como la relación con el producto que generan al final es decir ya hay tanta división que los trabajadores ya ni siquiera saben lo que producen y mucho menos tienen acceso a lo que generan como producto final eso como como punto de partido básico sobre el concepto de enajenación que como ven ahorita tuvo su origen como en la relación con el trabajo y ahorita estamos hablando otra vez de una relación de trabajo por eso yo pienso que quizás se podría juntar y eso tiene que ver con que hoy en día para mí trabajos enajenados podrían ser por ejemplo la sobrecargo que la sobrecargo tiene que sonreír aunque ella esté triste es decir aunque la sobrecargo ayer perdió a su hermano en su trabajo tiene que sonreír tiene que fingir algo que no siente que sería un claro ejemplo de una práctica enajenada por el trabajo que está realizando y esto lleva entonces a que las personas se tienen hoy en día que consciente o inconscientemente adaptar al proceso de producción o sea eso que hoy en día se llama se pone la camiseta se identifica con la empresa que ahí sería la pregunta si y ahorita pues a ver si ustedes me la pueden responder es que si alguien se pone la camiseta de la empresa se hace uno mismo a nivel conciencia de la empresa entonces está identificado y ya no enajenado o está aún más enajenado ahí como que no sé porque ahí el concepto de Marx ya no sirve pero tampoco creo que podríamos dejarlo de lado pero bueno eso es complicado y entonces eso me lleva a lo siguiente es que si entendemos enajenación como indiferencia con el mundo o cierta falta de relación con el mundo que lleva entonces a cierta impotencia por parte de los sujetos esto lleva a que ya con el tema de hoy a que hay una lucha sobre la narrativa como dijo John muy aceptadamente que eso es lo que te venden y el problema siempre cuando observamos un problema o cuando pensamos un problema lo asumimos primero antes de que lo podamos pensar como exterior como una narrativa es decir tú tienes que crear una narrativa sobre algo para que la gente lo entienda como un problema y en este caso Uber vende su plataforma como algo que lleva a que la gente sea su propio jefe a que puedan emprender a que tengan horarios flexibles y lo que sea y construyen así una historia que suena bien es decir si lo abstraes y nada más lo lees dices bueno esto suena padrísimo esto suena algo que yo también quiero hacer y lo que falta como para contrarrestar un poco eso sería una contranarrativa que no habla de flexibilidad sino de precariedad que no hable de que eres tu propio jefe sino que eres aún más oprimido o sea que crea otro tipo de narrativa que de alguna forma le quite un poco la máscara al discurso de Uber porque el problema que yo llevo y con eso ya casi acabo es que ese tipo de falsa independencia de falsa autonomía que tú te creas empresario nada más porque manejas como chofer de Uber lleva a que si tú te asumes como empresa ya pierdes si ya es por si antes era difícil cualquier capacidad de juntarte de manera solidaria con los demás es decir ya no eres capaz de percibir la explotación en tus compañeros de trabajo porque tú ya eres tu jefe empresario chofer haces todo tú mismo y nada más le mandas un correo a la empresa a lo mucho pero entonces ya no se pueden juntar los lazos de solidaridad con tus compañeros que serían necesarios para que se junten ya sea en sindicatos para hacer unas huelgas o lo que sea es decir esos lazos son cada vez más difícil y lo último es que cómo podríamos combatir eso y eso es la pregunta y con eso termino sin que nos demos la tarea de crear una contra narrativa pero para eso tenemos que hacernos la pregunta si todavía podemos hablar de personas enajenadas o si como dije hace rato si las personas ya ellas mismas y así te lo dicen se ponen la camiseta se identifican con la empresa pues entonces ya serían parte de la empresa y ya no podríamos hablar de alguien que está enajenado qué difícil cristian por eso por eso estás solo en la pandemia estoy con dios cuál es tu problema yo creo que hay dos niveles a ver yo entendiendo un poco el término de la enajenación en estos mismos parámetros que tú planteas ¿no? se vuelve mucho más complejo hoy día hablar de de la enajenación por este tipo de procesos ¿no? que se han complejizado bastante o sea mucho más porque ya no hablamos solo de sindicatos ¿no? que podrían ser esta contrarrespuesta ¿no? a los procesos de enajenación ¿no? que efectivamente se dan cuenta de sus condiciones laborales ¿no? pero ves que estas empresas han cerrado estos caminos ¿no? o sea ya no hay esta posibilidad por ejemplo de asociarte de esta manera ¿no? por eso a mí se me hacía muy interesante de esto que mencionaba hace rato del encuentro nacional contra la precarización y los despidos que se hizo el 1 y 2 de agosto que que traía como este este asunto del del de la asociación ¿no? o sea trabajadores de Uber con sindicalizados no sindicalizados y que trataba de de tomar como estos puntos de partida pero creo que ahí hay otro elemento bien importante ¿no? que hay que considerar como una contra ¿no? como una contra propuesta que en términos otra vez idóneos funcionaría ¿no? que el gobierno que el gobierno pudiera intervenir en este tipo de 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 discusiones eso es comunismo no porque básicamente porque básicamente lo que no no puedes tú ¿no? acceder a cambiar este tipo de de situaciones si no tienes a alguien que pueda tener el poder de incidir en las políticas públicas y si el gobierno no está interesado otra vez tú lo mencionabas hace rato ¿no? o sea esta amiga que trabaja secretaria maestra por favor que debe regular este tipo de situaciones y que no tenga un diálogo mínimo sobre esto de manera concreta que no pueda reunirse con este tipo de trabajadores que no pueda integrar que no tenga disposición bueno capaz lo tiene pero no da para mucho ¿no? como un equipo más integral ¿no? porque vuelvo otra vez la gente a veces pues está tan metida en la realidad que la realidad es bien difícil es bien jodida ¿no? y que dice pues a ver tengo que buscar formas y si estas formas precarias me dan lo mínimo y tengo que seguir adelante ¿no? un poco regresando al a lo que Saskia Sasse nos mencionaba en algún podcast que hicimos anteriormente ¿en quiénes en quiénes queda la responsabilidad? ¿no? de discutir este tipo de temas en el señor que llega después del trabajo de que se echó 12 horas ¿no? entregando comidas en rapi ¿no? y que le digas oye ¿por qué no nos reunimos a platicar de lo jodido que estuvo y las posibles soluciones que podamos llegar? ¿no? ¿a quién le compete? o sea no hay que y creo que es uno de los asuntos el nivel de exigencia de de quienes deberían estar haciendo su chamba ¿no? o sea de quienes deberían estar metidos en este tipo de decisiones pues no lo vemos y ahí sería la contrapropuesta que tú buscarías o sea hay cierto un cierto sector que yo creo que si es enajenado pero no por por una realidad demasiado dura o sea eso sería eso sería para mí un aspecto bien importante a recalcar o sea no no tanto porque tengan lavado el cerebro sino porque están ahí o sea sintiendo lo que es el trabajo duro ¿no? y precario en todo el sentido de la palabra no sé si John quiere decir algo igual o sea opino como Carlos y en cuestión de la enajenación no sé en este caso qué tan factible podría ser para ellos porque bueno igual como lo mencionabas de la azafata ellos tienen que mostrar una buena cara aunque tengan problemas tal vez una buena plática como conductor de Uber en el modo de taxista ¿por qué? porque al final el pasaje da puntos da buenos comentarios etcétera y yo siento en esa parte lo podría dejar así y en la falsa autonomía y referente a la secretaria de trabajo pues yo creo que esto tiene ámbitos políticos muy muy internos o sea perdón algo algo que deben que no lo regula ¿por qué? ¿por qué no se ha regulado? ¿por qué no se ha trabajado? ¿por qué no se combate la informalidad? o sea son muchas cuestiones y siento que el trasfondo sí vale la pena analizarlo pero esto yo creo que saldría hasta de nuestras manos sí y esto nos lleva ya al último punto que es bueno qué posibles salidas hay si es que las hay no sé si ustedes ubican algún país alguna urbe a nivel mundial que haya encontrado algún tipo de mecanismo que no sea la expulsión porque eso creo que muchos ya lo hemos visto que hay ciudades donde expulsaron Airbnb donde expulsaron por un tiempo Uber que eso ya me parece el último recurso pero ubican algunos ejemplos quizás que podrían compartir brevemente de espacios donde se ha encontrado quizás un cierto tipo de arreglo entre las partes y que más o menos haya funcionado sí yo podría hablar de este ejemplo por ejemplo por ejemplo de Indonesia donde el Ministerio de Transporte se centró en establecer una tarifa mínima y una tarifa máxima para las aplicaciones o sea un poco por este asunto y ahí otra vez volvemos porque se hace desde una desde una cuestión de como por competencia desleal en términos que se podrían utilizar ahí en el cual los taxistas se sienten no en una competencia equitativa con la aplicación de Uber y se establecen como este mínimos y altos de tarifas pero se vuelven una no sé por ejemplo si esta regulación realmente ayudaba como es en el caso de México a que los que trabajaban con la aplicación tuvieran más ingresos o se les cargaba más a ellos y Uber pues realmente no perdía nada como ese tipo de aspectos no es información que salga a la luz tan fácil porque otra vez se vuelve una discusión política en términos de una dimensión de lucha de poder que está ahí que pues no se nos hace público en ese sentido y otra han sido por ejemplo en Estados Unidos que se vuelve más difícil porque Uber por ejemplo ha tomado una 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 fórmula que es arreglarse con los gobiernos locales no hay una decisión que se establezca en todos Estados Unidos por ejemplo sino más bien se va tomando por estados y ahorita tiene broncas en California pero también lo iba a tener por ahí en Ohio donde las aplicaciones de viajes deberían pagar una tarifa mínima como de 500 dólares por carro para poder obtener el permiso con las autoridades y poder operar o sea esto que hacen los taxistas o sea ellos tienen una cierta licencia que pagan creo que por poder operar como taxistas se les aplicaba también por a los vehículos que querían trabajar para Uber pero otra vez se vuelve otra vez la pregunta es bueno esto realmente le quitaba recursos a Uber o era más bien como como hacía Uber para quitársela de las de encima y esto pues no le afectara tanto y más bien quedara como en los mismos conductores esto serían como las preguntas que quedan ahí y que han sido ejemplos que 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 justo se intentan como tratar de regular a este megamostro uberiano pues siento que el regular a a Uber en algunos países como lo menciona Carlos solamente llega a ese nivel de regular las tarifas que hay que implementar por el problema o la competencia que hay con los taxistas porque a ellos se les piden ciertos reglamentos para sus vehículos para ellos mismos que Uber no lo tiene creo que en varios países hasta ahí ha llegado a este nivel de regulación ya que en otros bueno si los han los han expulsado y si te das cuenta esos países que los han expulsado la mayoría son europeos nórdicos escandinavos perdón que bueno su nivel de informalidad es muy baja y que bueno no hay tanto problema si expulsas un tipo de plataforma así pero en el caso de América Latina o de México la regulación siento que solamente sería en que haya una mejor competencia con los taxistas pero para el trabajador no va a ser así ahora Carlos mencionaba algo muy interesante que es el conflicto en California que bueno un juez falló en California para que las personas que trabajan en Uber ya no sean independientes este pero Uber sigue diciendo lo mismo es que ellos no son trabajadores ellos son socios y estaría muy interesante ver cómo 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 se desenvuelve esto y en estos tiempos de de pandemia y la verdad no creo que llegue una regulación mayor y si lo hay serían países más desarrollados sí y es que yo creo que podemos precisar aún más o sea regular a Uber en términos de derechos laborales o sea eso sería muy específico no en un no hablar que es igual es importante como esta competencia como con los taxis de las distintas ciudades con eso que ya existía como tal pero más bien hablar de derechos laborales específicamente este punto porque es a donde está jodido y es a donde se necesita pues no sí porque no hay una una sostenibilidad legal o sea no no la existe y al haberla obviamente tienes que pagarle a tus trabajadores al haberla tienes que proporcionarles no creo que bueno el auto lo tenga que dar el trabajador ahora la empresa lo tiene que dar ahora tiene que dar este prestaciones tiene que dar este seguridad social tiene que dar indemnización por tanto accidente que hay este y también tiene que pagar a en cada país al fisco o sea es algo muy muy este elaborado y que creo que todo este tipo de plataformas digitales sea Uber sea de transporte de alimentos de de lo que sea es muy complicado porque al final son como paraísos fiscales no no pagan nada al final no pagan nada y si tú ves este lo que cotizan ellos en la bolsa pues no cae sino en cambio creció otro tipo es Amazon otro tipo son todo este tipo de plataformas digitales que que van a la vanguardia no si exacto porque yo creo bueno yo comparto lo que dice John creo que casi todo lo que dices lo podría afirmar y yo lo entendería en quizás sería más provechoso y más correcto ver ya las plataformas tipo Uber como el síntoma de algo ya mucho más grave o sea porque creo que si lo entendemos como algo como negocios que pueden florecer sobre todo en países con un sector informal muy grande y muy fuerte y muy arraigado y muy aceptado la solución creo que también estaría más cerca si primero digamos la mirada no fuese sobre ese tipo de aplicaciones necesariamente aunque algunas cosas se podrían hacer de manera inmediata pero que primero se combate el sector informal se cambien las leyes de trabajo las leyes laborales para que haya más derechos y todo eso y creo que eso también de manera indirecta afectaría a las plataformas porque habría menos gente que sin ningún reclamo de absolutamente nada acepte sus condiciones de trabajo entonces yo creo que si lo observamos de esa manera podríamos estar más cerca porque de lo contrario comparto va a ser casi imposible y los éxitos han sido pues bastante pírricos yo creo pero bueno eso sería la conclusión un poco triste pero bueno por lo menos pintamos algunas salidas posibles y eso sería todo por hoy John muchísimas gracias por tu tiempo gracias a ustedes por permitirme estar en este espacio gracias y te esperamos de nuevo pronto y bueno Carlos exacto algo más o ya no pues nada ánimo perfecto pues cuídense usen cubrebocas y nos vemos la siguiente chau